Hola familia random, ¿cómo están? Estoy haciendo esta intro totalmente improvisada porque ahorita mismo estamos por salir a ir a patinar sobre hielo Así que prepárate porque creo que este video va a estar lleno de caídas, de fails y creo sinceramente que nos vamos a divertir mucho Pero antes de comenzar con este video se viene el reto de velocidad Tienes 5 segundos para dar like, suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 Dejemos de hablar y vamos directamente a la acción Ok, ya estamos llegando al lugar en donde vamos a patinar en hielo Siento que esto va a estar muy divertido Así que prepárense familia random Esto va a ser chévere, la vamos a pasar increíble el día de hoy Debo decirles que en este momento no he dormido demasiado bien porque traigo un desorden con el sueño Nos acostamos a las 3 de la mañana, nos paramos a las 12 del mediodía Después nos volvemos a dormir a las 6 de la tarde Nos paramos a las 3 de la mañana Y es una locura nuestro sueño Yo hoy ni siquiera me pude aguantar las ganas de venir a patinar Pero no he dormido Se tiene que dormir bien para aprovechar bien el día De forma saludable y con energía Aunque debo decir que a pesar de que no he dormido bien La energía no falta Javier y yo no hemos comido Creo que vamos a ir por unas deliciosas hamburguesas Porque si no nos vamos a desmayar mientras patinemos Compramos unas deliciosas hamburguesas de McDonald's Porque Javier y yo nos estábamos muriendo de hambre Pero quiero que vean esto ¡No! ¡Mira esto! ¡No, no, no! ¡Qué delicia! ¡Miren ese quesito! ¡Miren eso! La de Javier trae cebolla caramelizada y cebolla crispy Y tocino Dos carnes Y vean la mía También trae tocino Dos carnes Queso cheddar ¡Uy! No, 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 no Esto lo vamos a disfrutar muchísimo Llevábamos demasiado tiempo sin comer en McDonald's Pero les debo decir Que cuando yo como en McDonald's Soy de los que se comen las papas primero Coméntame aquí abajo Si tú te comes las papas primero cuando vienes a McDonald's O si te comes primero la hamburguesa Y te dejan las papas para después Pero yo tengo una buena razón para hacer esto Si me como las papas primero Las aprovecho cuando están calentitas Me las termino de comer Y después me como la hamburguesa Y la hamburguesa no se enfría tan rápido Pero en cambio si me como la hamburguesa primero Cuando me voy a comer las papas ya están frías y parecen cartón Y además no me las como con tanta hambre Entonces las disfruto mucho menos Díganme ustedes si no está buena mi lógica Ya me comí las papas No, yo ni siquiera he comenzado Ya Javier se comió sus papas Javier se acaba de encontrar un oso Lo más esencial Y la naturaleza te lo da Tú me dices que grabe para eso Javier me dice Bro graba, graba, graba Como que si se fuera a acabar el mundo si no grabo Me dice dale graba, urgente, urgente Grabo y hace eso Estamos a punto de entrar a la pista de patinaje Oh si, oh yeah Hagamos esto chicas Un majestuoso baile de Javier Aquí están los pases Vamos a entrar en esta atracción Hay que ponerse primero estos gorros de medicina Mentira, son para los zapatos De esta forma no se contagian mis pies de COVID Bro mira que crack me veo No bro ¿Dónde compraste esas medias? Son los zapatos No, son zapatos Son los zapatos más ligeros que vas a conseguir ¿Qué? ¿Cuánto estilo? ¿Cuánto cuestan? Cuestan $3,500 dólares ¿Qué? 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 Vean esto que flow Hay top flow que me cargo con estos patines Ahí me los estoy poniendo Ok, se viene Se viene Estamos entrando ya a la pista Uy Bruno Uy Bruno Uy Bruno Dios mío Joel Esto agarra velocidad loco Patina hacia allá, patina hacia allá Uh, se cayó un niño Patina Bruno, patina Dale Bruno, te voy siguiendo Pero Bruno, patinas mal Yo estoy patinando mejor que tú ¿Qué pasó? Estás patinando como un tonto Mira, te muestro, es así Pero tienes que seguirme Ok, yo te seguiré Sígueme el paso Ok Buenísima Ay, se cayó Ay, ay Ay, loco Joel, aléjate Joel 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 ¿Qué vas a hacer Javier? Una carrera con Bruno Una carrera Ok Carrera Están haciendo una carrera No Javier Te ganó Bruno Busquemos a Javier y tumbémoslo Tumbemos a Javier Ahorita está escatando de mí Javier te quiero ver en el piso Grábame que voy a hacer un truco espectacular Me duele los pies ¿Te duele los pies? Bruno Esto es un truco hermoso Me frío el trasero como un pingüino Y ahora Bruno va a hacer un truco La bailarina Sígueme Voy a hacer una hermosa danza Ok Aquí va Joel Para interpretar La más hermosa danza conocida Sobre hielo Ahí va Caral Qué hermoso Qué hermoso Si notan que el video está muy movido Es porque me estoy cayendo Guau guau Qué granul Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Quedaste lleno de nieve Bruno molestémoslas a ellas Cuidado Quítale los patines a ese loco Hola crack Eres muy bueno patinando Ok Bruno Nos va a mostrar algo Toda una bailarina Patinaje artístico Qué arte Qué arte Qué artístico Uy Que se cae Bruno le está enseñando a patinar Como todo un héroe Ahora se agarraron todos de la mano Como familia Uy Que se cae Esto es un momento hermoso Esto está siendo hermoso Vean ustedes Cómo voy patinando Con una Tranquilidad Y una paz bien hermosa Este momento está siendo fantástico Uy Uy Casi se cae Casi se cae Ella Aquí las personas son como Es chistoso Es chistoso porque uno siempre se quiere hacer el sobrado Como si supieras patinar Cuando lo haces demasiado exagerado Te caes Se nos cayó Se nos cayó Se cayó Se cayó Llamen al hospital Llamen al hospital Necesitamos refuerzos Traigan una crua Casi se muere Casi se muere Ay Dios mío ¿Vieron eso? No puede ser Me duelen demasiado mis pies Por alguna razón patinar aquí genera un dolor horrible en los pies Ouch Quiero sentarme o algo Me duelen los pies Javier me está retando a una carrera ¿A una carrera? Quiere que lo humille Ah ¿En serio? Sí Ok Joel y Javier están a punto de hacer una carrera Vamos a ir desde aquí hasta la puntada ya Ok Javier Si te gana Joel también vas a quedar humillado por dos El que pierda lleva patada en el trasero Con los patines Patada en el trasero Y cae Bruno ¿Tú cuentas? Tres Dos Uno Ya 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 Ay no Se le metió un obstáculo Oh 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 Qué humillación Qué humillación bro Lo dejen ridículo totalmente Ok en este momento soy el único raro sentado en el hielo En toda esta pista de patinaje Ya que me veo patético Ya me están mandando hasta pararme Pero es que ay no aguanto el dolor en el pie Y me estoy enfriando el trasero Mi trasero está frío Nunca me había sentido más derrotado y humillado en mi vida Aquí estoy yo en una esquina de la pista de patinaje tirado como un tonto Escucho una caída Se cayó este niño de aquí Creo que una de las cosas más divertidas de venir aquí Es ver cómo se cae la gente Uy se cayó una niña Dios mío En cualquier momento se va a caer alguien y yo lo voy a grabar Que se caiga alguien Que se caiga alguien Uy 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 esa niña se quiere caer Uy 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 Ya viene Bruno Ay no Me hicieron que lo perdiera Pero que esta pasando Yo necesito grabar las caidas Que se caiga alguien Que se caiga alguien Cállate 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 Uy Que se caiga Que se caiga Nunca me había sentido tan malo en mi vida Le estoy deseando a la gente que se caiga Soy una basura de persona Estoy tratando de grabar una caída de alguien ¡Ay! ¡Señorio! ¡Me agrabe! Capturamos una caída Un beso por cada caída Bruno, tumba Javier Mi pie, Dios mío Jesús Santísima Familia Random, esto fue épico Gracias por compartir este hermoso momento con nosotros Fue muy divertido Nos vemos muy pronto en otro video Los queremos muchísimo Suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video y este otro video Los queremos muchísimo ¡Adiós!